Me gusta ver el dinero, y ella también, el dinero y ella, las dos cosas. Si te ponen a escoger entre el dinero y yo, ¿qué escojo? Ay, yo hay que pensarlo bien primero, ay Dios mío, qué seto. Difícil, difícil. Hasta sueño me dio, qué difícil me la pusiste. Ay Dios mío, qué difícil me la puso ahí. Me la puso difícil. El dinero es, yo y ahora. Pero dite uno rápido. Escojo el dinero o yo. Ay Dios, qué seto. Qué lío este. El dinero, ya. Pero yo también tengo dinero. ¿Eh? Yo también tengo dinero. Pero tú me gustas y el dinero también. Sí, pero tiene que ser una de las dos, o el dinero o yo. Pero ten en cuenta que yo tengo dinero. Ah, sí, tú me gustas. Porque tú tienes dinero, tú me gustas. Ok. Sí, ahí sí. Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo video de... ¡Los muchachones! Ay, 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 ay. ¡Buenos en la casa! ¡Qué lindo! Bueno, hoy estamos con el rey de las mujeres. ¿Qué es lo que... Germán Gualey. Dime, a ver, Germán. Todo bien. ¿Y la familia, Germán? También. ¿Qué es lo que tú necesitas, Germán? ¿Qué me estabas diciendo? Necesito mucho dinero para resolver todo mi problema que tengo. Germán, pero yo te iba a pedir un dinerito a ti. ¿Tú no tienes? Eso necesito yo, dinero. Que te como el culo de chita, todo pelado y de granada. Germán, pero no todo es dinero en la vida, Germán. Pero yo soy amante del dinero. Me encanta el dinero. Me fascina. Veré, que te fascina el dinero. Déjame ver si tengo algo. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Divero! Hablo, Germán. Si esa es la cara, te va a dar algo. ¡Ay! Germán, si esa es la cara, te va a dar algo. ¡Ay, 100 pesos! ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué llego con eso? ¡Qué lindo! Esto va para agua. Para agua. Esto va a eso. ¡Ay, Dios! Germán, es para el video. Es para guardarlo de una vez. Tú me lo devuelves después del video. No, tú me lo dices. No, no, Ale. Lo que he dado, he dado. ¡Claro! Lo que he dado, he dado. Lo que he dado, lo que no he dado, no he dado. Y lo que he dado, he dado. Es así, Germán. No, tú sabes el contenido, Germán. Después tú me lo das. No. ¡No! ¿Qué fue? No. ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! Bueno, yo te voy a dar más ahorita. Lo voy a buscar ahora. Está bien. Germán, ¿cómo te gustan las mujeres? Me gustan como las chiquiticas. ¡Eh, eh, eh! ¡Pues no señales! ¡Ey! 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 ¡Tiene un cabao de Camelos más lindo! Esa pequeña. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, pues se acabó. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es?! ¡Ey! 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 un que un que un patrón más bonito tranquilo así que vaya ya que vaya ya que venga ella yo te la traigo ahora el manche que hoy te tengo varias mujeres para que tú la conozca se hagan par de preguntas porque nadie sabe si tú sales casado de aquí germán tú te imaginas tu casa que tiene que tener una mujer para tú hacerle caso como que tiene que tener una mujer para hacerle caso como te gustan colócamelo bien grande tiene que tener su dinero tú le da tú le da porque una ruleta una ruleta una ruleta bueno pues vamos a empezar el man con la primera mujer red y si vamos a darle y el barrio de presión y ahora lo que ve esa mujer ya que pierda más bonita Todo frío ¿Y ahora? ¿Herman está bien? ¿Ella está bien? Está bien, ella, claro Saluda a la hermana Mi nombre es herman Un placer, mi nombre es Lili ¿Se quiere casar conmigo? ¿Se quiere casar conmigo? Ay Dios ¿Se quiere casar conmigo? ¿Estás interesado a ella? Germán, tú estás rápido, Germán. Muy interesado a ella, que esté ella bonita. Ella bonita, pero tú estás como rápido, Germán, conócela. Yo te quiero conocer primero. Yo me llamo Germán Gualey, el de las redes sociales. Exacto, ahí está, ahí está. Un placer. Y tú dijiste, yo quiero saber cómo te gustan las mujeres. Pues colócamelo para atrás, bien bonito, como el tuyo. Sí, pero ¿qué es lo que le sabes? Germán es sincero, Lili. Sí, dijiste que te gusta el dinero también. Soy amante del dinero. Me encanta el dinero, pero es que te encanta el dinero. Sí. ¿Tienes dinero? Yo tengo dinero. Dame. Necesito. Producción, trame la cartera. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ticada de gelba. Envidia. 300 mil pesos. 300 mil yo lo hago. ¿Con cuánto, cabrón? Con 300 mil. Oye, Germán. Pero tú no pides poco. Trate, Germán, que ya está sacando. Te lo saco una de lasas, Germán Agayú. ¿Tú lo que traes ahí es tuyo? ¿Te lo puedes poner? No, pues va a revisar, va a revisar. La llave, la llave, trájame. La llave, la llave. Ahí lo que hay es problema, Germán. Apoye a mi aeropuerto. Lo mío es tarjeta. ¿Qué hay ahí? Tarjeta, dame la tarjeta. Ay, sí. ¿Tú sabes usar la tarjeta, Germán? Claro. La llave. ¿Dónde están? Mira, mi amor. Bueno, Germán. ¿Cuándo la pasamos? Cuando tú quieras. ¿Tú sabes, hermano? Mañana. Mañana. Abre la boca, yo lo sé. Esa la llave de mi cara. ¿Qué me va a abrir? ¿Qué me va a abrir? Ay, Dios. ¿Qué me va a abrir? Esa la llave de mi cara, te la estoy regalando. Oye, que está en los cuartos. Ay, no hay nada, Germán. Y esto está bien, ¿eh? Sí, sí. Es el vehículo, Germán. Es el vehículo. Ah, quiero ir a cuartos. Voy a botar los cuartos. Es tarjeta, míralo ahí. ¿Cuál es la tarjeta? Ay, hay muchas tarjetas. ¿Cuál tú quieras? ¿Cuál tú quieres? Hay muchas tarjetas. Cuidado, cuidado. Hay muchas tarjetas. No le enseñen, no le enseñen los números. El papel del loco. ¿No lo puedo coger todo, ah? Sí. Ay, hay mucho cuartos. Hay mucho cuartos ahí. Sí. ¿Cuántos hay ahí? Bueno, ya yo cobré, dime tú. ¿Lo puedo guardar en mi bolsillo? Sí. ¿Lo puedo guardar? ¿Lo puedo guardar? Sí, mi amor. Hay que venir a los pesitos que lo guarden. Ay, ¿cuántos cuartos? ¿Y el carro no lo quieres? El carro también lo quiero. Pero bueno. ¿Pero tú se maneja, Gemma? Yo no sé manejar. ¿Cómo lo llevo a Guarey? Yo manejo. El bubu me lo lleva, el bubu me lo lleva. El bubu. El bubu me lo lleva. Ella misma lo lleva, llévatela para allá. Yo manejo, mi amor. Yo te manejo, yo manejo. Ah, nos vamos juntos, ¿y tú? Sí. Germán, ¿tú la vas a mudar a ella? ¿Tú la mudas para allá, para Guarey? Cuando ella quiera, nos mudamos. ¿Cómo? Para el hombre que paga, Gemma. ¿El hombre que paga? No, yo lo mudo. Ella me muda también y yo la mudé a ella también. ¿Te gustaría vivir en Miami? Es un divareo que yo no sé qué me va a mudar. Es un divareo loco que tengo. ¿Pero tú dijiste que tú le vamos? Yo sin ni uno para Guarey, que la voy a mirar. La que fuera de Guarey, ya vi que ella viaja y de todo, ¿no es verdad? A Miami nos vamos. ¿Qué? Para Miami nos vamos. ¿Tú tienes visa, Germán? Ella me la saca. ¡Ey! ¿Dónde ha tenido visa? ¿Pero es que ella te saca? ¿Cómo ella te saca, Germán? La visa, ella me saca. La visa. ¿Solo eso? La visa y me llevan por un tiempo largo para allá, estamos yo y tú. ¿Y qué tú vas a hacer en Miami, Germán? ¿Qué tú vas a hacer en Miami? ¿En Miami? Sí, con ella. ¿Qué tú vas a hacer ahí? Cualquier trabajo yo hago allá, que hay que hacer. ¿Y ella te va a mantener? Sí, ella te va a mantener, yo creo en Miami. Ah, ya me mantiene. Tengo un divareo loco. Eso es el efecto de la pastilla que me ponía a divarear. Pero bueno. A ti te da frío. No, no, no. ¿Te da frío, Germán? Si me da frío, me da frío. Sí, frío y calor. ¿En Miami hace mucho frío? En Miami hace frío, Germán. Bueno, ¿y cómo me hago? Me pongo que sea 50 abrigos o no coge frío. ¿Pasó por ti el frío? Yo te abrigo, eso no es problema. Ah, nos abrazamos siempre y yo se nos ve el frío. Ahí, Germán. ¡Él, Germán! Todavía, todavía. Germán, pero ¿dónde tú la llevas ahí a una primera cita? ¿Una primera cita? Sí, ¿dónde tú la llevas ahí a ella? Tú la llevarías a Bábalo. ¡Oh, coño, pero bien! A Bábalo Bí. A Bábalo Bí. A Bábalo Bí, yo te llevo. Es verdad. En Punta Cana. A Punta Cana. Entonces, nos vamos para Punta Cana. Un resort en Punta Cana. Un resort. Amanecemos allá y todo. Tres días. O más de... Duramos diez días. ¿Qué tú crees? Un mes. Un mes. Un mes. Duramos. Hace un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años. Herman, tú tienes muchos cuartos porque es Punta Cana. Muchos cuartos con esta olla que tengo yo. ¿Y entonces quién va para el resort? Yo, imagínate. Ella lo paga. Este es un divareo loco yo tengo. Un divareo loquísimo yo tengo. Herman de San Valentín, ¿qué tú le regalarías? ¿A ella? Sí. Un reloj de oro, una cadena de oro, un guillo de oro. Pagada por mí. ¿Cómo no tiene dinero? ¿Puedo la tarjeta de él? Es que yo estoy soñando que tengo dinero y no tengo dinero. Pero yo te acabo de dar. Ah, ya me acabo de dar la tarjeta. Y yo tuve en un carro. Yo cambio la tarjeta. Y yo te di cien pesos. Y me di un carro. Yo te di cien pesos. Gran vaina. Cien pesos. ¿Puede va eso? Cien pesos. Gran vaina. Cien pesos. Si vienes 300 mil pesos. Yo me pongo loquísimo aquí. Con 300 mil pesos. ¿Tú le viste la marca allá? ¿Te gusta esa marca? Me gusta esa marca. Es bonita, sí. Léela. Mini Cooper. ¿Te gusta la Mini Cooper? Me gusta la Mini Cooper. Sí. Ah, pues nos vamos ahorita juntos. Nos vamos ahorita. Me gustan las Cerebés. ¿Tú quieres una Cerebés? ¿Cómo? ¿Tú quieres una Cerebés? ¿Qué? No, tú. Las Cerebés me gustan. Yo te lo voy a preguntar a ti. Mi amor, ¿tú quieres una Cerebés o un departamento? Yo quiero una Cerebés. Y el apartamento también. Lado cosas. Ah, ok. Está bien. Está bien. No te la compro las dos. Está bien. No hay problema. El Madrid es para conocer a otra. ¿Cómo conocer a otra? Vamos a conocer a otra ahora. ¿Tú quieres otra? Quiero otra ahora. Herman, ¿y tú puedes con dos? Herman, ¿y después de qué? Si puedo con dos. ¿Cómo me lo llevo entonces? A lo que tú te decides. Él por siempre está volviendo. No despierta. Al que le dé galleta y galleta, al que le despierta el barajonero. No sé por qué. Eso está en Vanille. Eso está en Vanille. Este es un Vanille. Este es un Barahona. Se quedó en Vanille por allá botado. El barajonero. Herman, vamos a conocer a otra. Vamos a conocer a otra. Porque ese tiene más dinero. ¿Eh? Ese tiene más dinero. Ese tiene más dinero. Es verdad. Ahí es que me gusta el dinero. Dice ella que le devuelva la tarjeta. Ahora, ¿qué tú te decides, mi amor? Ay, Dios. Es difícil. Muy difícil devolver esta tarjeta ya. Muy difícil devolvértela. Ay, sí. Aquí están los cuartos en verdad. Ese bolsillo no abre, dile. Muy difícil devolvértela. Dame la llave del carro. ¿Dónde está? Espera, espera. ¿Dónde está, mi amor? Que yo quiero a ti ya. ¿Pero tú eres capaz de decir que tú quieres conocer a otra? No, te conozco a ti ya. Por la tarjeta. Por la tarjeta nada más. ¿Ese es lo único que te gusta de mí? Eso. Y tú también me gustas. Ah, ok. Herman, Herman. Aquí hay una que tiene más. ¿Cuál es esa? Vamos a conocerla. Vamos a conocerla. Hablamos ahora, Lili. Hablamos ahora. Hablamos más. ¿Y la tarjeta o no? Ahora. Ahora. Bueno, me voy a conseguir a la otra. Así la doy. Dime a ver, Herman. ¿Te gustó Lili entonces? Me gustó Lili. Mira qué cuerpo marito ella tiene. Un cuerpo sexy, sexy. Tiene Lili. Pero háblame de ella. Que le devuelva la tarjeta y eso. ¿Tarjeta? ¿Y cómo? Se la voy a devolver. Si ella no tiene, no se la devuelvo tampoco. Ella no tiene ni uno. No se la devuelvo tampoco. Te doy más, te doy más, Herman. Te doy más dinero. Dame más. Ay, cuánto me va a dar. Yo no tengo mucho. Ay, que no tiene. Mira cuánto cuáles que no tiene mucho. 100 más. Ay, Dios. 100 más. ¿Y eso? Te quedé 100 pesos. Es que me den. Devuélveselo, Herman. Devuélveselo, Herman. Tú no lo hombre de 100 pesos. Dame mil. Herman, pero yo no tengo dinero, Herman. Oye, que no tiene dinero. Un hombre con tanto cuarto. Mira. Devuélveselo. Ay. Ay. Para el bolsillo. Devuélveselo, Herman. Que tú no lo hombre de mil pesos. Herman, son 400 tuyas. Ahí dos pequeños. Son buenos como quieras. Son buenos como quieras. Son buenos. Herman, porque estaba ligado hoy. Ese bolsillo como el púrtico de Dragon. Herman. Yo no tengo más, Herman. ¿Tú tienes más? Eso es para pagar la casa, Herman. Oye, ahora. No tienes para pagar ninguna casa. Eso es tuyo. Te voy a presentar. ¿Qué tú prefieres? ¿Que te presente otro o te dé mil? ¿Tú tienes cuarto? No, mi gente. Vamos con la otra. ¿Tienes cuarto? Ay, me puso mil pesos. ¿Qué? ¿Qué? Ahí. Ay. No, eso. No, esa. ¡Ganó ella! ¡Un aplauso! ¡Ganó ella! ¡Ganó ella! Hola. Quiero otra de cincuenta mil pesos que me pongan. ¿Qué? O cien mil pesos otra que me pongan. ¿Eso es por fe? Cien mil. Otra que me pongan. O sea, esto es como una subasta. ¿Cómo? Esto es una subasta. ¿Quién te dé más con ese que tú te quedas? Con ese que me quedo. Tú me diste mil, voy a experimentar a otra, la próxima y después a la próxima mil. Yo te di mil por conocerte. Ah, por conocemos. Exacto. Mientras te vayas conociendo más, te voy dando más. Se te agradece. ¿Te hacen falta? Me hacen falta para que yo bebo pastillas de los nervios, una pastilla me cuesta 100 pesos de los nervios. Es verdad. Una que te aspira de 200 me cuesta 100 pesos y la lista de 300, 100 pesos más. Ah, exacto. Esa pastilla tan carísima, esa pastilla que yo bebo tan cara. ¿German, te gusta el pelo de ella y el pelo? Siempre estoy buscando cuartos para mi pastilla. Sí. Le encanta su pelo, su mirada. ¿Te gusta? Wow. Su bojita me gusta. Gracias, linda. Ella te ríe. Ella te ríe preciosa. Gracias. Qué preciosidad de mujer eres tú. Mira, ¿cómo te gustan las mujeres? Aparte de que tengan cuartos. Ya yo sé que tengo que tener cuartos. Pero ¿cómo te gustan? Sí. Me gustan como tú, así que no son tacañas para sueltar los cuartos. Me gustan las mujeres que me sueltan los cuartos. Me gustan mil. Ahí me gustó eso. Mil pesos que ella me soltó. ¿A quién no le van a gustar mil pesos? ¿A quién le van a gustar mil pesos? ¿A quién le van a gustar mil pesos? Sí. Pero a ti te quedan de dar unas tarjetas. Yo vi que te dieron unas tarjetas. Con esto me conformo más también, con la tarjeta. Esa tarjeta ahí es miña. Es que me liquide con eso ya. Estoy liquidado. Y acaba de cobrar ella. O sea, esa tarjeta es tan poderosa. Acaba de cobrar. Ay, Dios. Acaba de cobrar. Sí. Tan poderosa esa tarjeta. Hay el cuarto por fila. Mira, pero... Pero tú eres muy bonito. Tú también. Tú eres muy lindo, en verdad. Y tú. A mí me gusta mucho tu color. Y tú. Y el tuyo también me gusta. Mmm. Pero el color del dinero o el color de mi piel? El color de tu piel y del dinero también. Exacto. Exacto. Porque yo soy amante del dinero. A ti lo que te gusta es el dinero. El dinero es que me gusta. Y tú también me gustas. Exacto. Hey. Hey. Bueno, el dinero. ¿Qué te gusta más? Ella o el dinero, Germán? Te gusta el dinero. Y ella también. El dinero y ella. Y las dos cosas. Si te ponen a escoger entre el dinero y yo. ¿Qué escojo? Ay, yo hay que pensarlo bien primero. Ay, Dios mío. Qué seto. Difícil, difícil. Hasta sueño me dio. Qué difícil me la pusiste. Ay, Dios mío. Qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la pusiste. Ay, Dios mío. Me la pusiste. Qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la pusiste. ellos y ahora es el dinero pero tú me gusta y el dinero también sí pero que tiene que ser una de las dos o el dinero hoy yo pero ten en cuenta que yo tengo dinero así tuve un poco para nada para nada en la vida me gustara buenas noches me parece que eso es mandarín mandarín de chino ah mandarín de chino eso es lo que él quiere pedir para ti es un chonfán meso es una buena opción para empezar la entrada así que yo le estaré sirviendo perfecto ok a veces si 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 No me vayas a decir que es para Punta Cana, no me vayas a decir que es para Punta Cana, porque ya a la otra le dijiste que es para Punta Cana. A Puerto Plata, Gelo. A Chile, ¿de qué estás a Chile? A Chile, a Chile, Gelo. A Chile te llevaría, me llevó ahí de una vez a Chile. Miren lo que hace mil pesos, eso lo hizo mil pesos, porque la de la tarjeta es para esta Punta Cana, yo voy por Chile. Por Chile, va tú. Ok. Porque fuiste más suelta que ella. Ah, es que más suelta, se me va la guagua. Es que más suelta. Es más suelta ella, Gelo. Es más suelta. Por la tarjeta yo le digo que es más suelta. No, pero yo te di mil pesos y yo te dije que esos mil pesos fue por conocerte. ¡Gelma, sí! Mil pesos son buenos también, mil pesos. Mil pesos son buenos también. Ven acá, yo te lo voy a poner fácil. Sí. Nos vamos los tres. Los tres. Los tres. Los tres, nos vamos. Pero como ella tiene más dinero, ella paga todo. ¿Te parece? Sí. ¿O lo pagas tú? Lo paga ella, ella tiene más dinero. Pero tú puedes pagar porque tú eres el hombre. Yo soy un pobre diablo, yo no tengo cuarto, no tengo cuarto nunca. Lo voy a limpiar zapatico viejo ahí a 50 pesos. Mira, Germán, una pregunta. ¿Y qué me regalarías tú? ¿Qué te regalaría yo? ¿Cuánto años pronto? ¿Qué me regalarías? Yo te regalaría. Déjame ver. Es un bobo. Una cadena de oro. No, no, eso no. ¿Te gustan los teños originales? ¿Qué marca te gustan? Los Versace. ¿Lo? Los Versace me gustan. ¿A cómo están listos los Versace? Están de los 60 para arriba. ¿60 mil pesos? Sí. Tengo que durar mucho limpiando zapatos. ¿No se vive eso? Tengo que durar un tiempo largo limpiando zapatos para eso. Tengo que durar filetes y saquetas limpiando. Se me caen los brazos limpiando. Para comprarte esos tenis. Germán, pero tú tienes que ser inteligente. Porque la otra tiene más dinero. Entonces con la otra tú le quitas la tarjeta y me los compras. Y te los compra a ti. Exacto. Lo cual sea así. Eso es lo que tú tienes que hacer. Germán, ¿y tú tienes para dos mujeres? Porque son dos, Germán. Para dos mujeres. Y ella es golosa. Yo aunque salí limpiando zapatos, me la consigo a la dos. ¿Y tú dices? Aunque salí limpiando zapatos. Pero ¿y en la noche cómo tú lo vas resolviendo a dos mujeres? ¿En la noche? Sí. Se resuelve bien en la noche. Si resuelvo bien. Sí. Este plátano siempre está durmiendo. ¡Sí! Hey, Germán. ¿Y entonces? ¿Y cómo tú vas a hacer entonces? Bueno. Wow. Wow, Dios. Wow, Dios. ¿Por nada? Un lío va a ponerse en el cielo el plátano. Un bendito lío. ¿Cómo lo van a hacer, Germán? ¿Cómo lo hacemos? Yo ni sé cómo lo vamos a hacer, lo entiendo. ¿Tú has tomado pastillitas de las azules? Nunca he tomado patillas para ver si se pone hasta el cielo. No, sí. Pero si la vemos, seguro se pone. Como nunca le he bebido, se pone hasta el cielo. Eso hace daño porque eso tiene la presión. ¿Tú has tomado pastillas para ver? ¿Tú has tomado pastillas para ver? Ah, sí, yo llevo pastillas para ver. Me destrocuto, me tengo así. Me destrocuto con todo, yo llevo zapatillas. ¿Entonces cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Claro, pues somos dos. Guau. Ay, Dios, qué difícil. Me la pusiste. ¿Y tú puedes con la dos? ¿Con la dos? Sí. Tú ni conmigo mismo puedo. ¿Y entonces por qué te te abocas las mujeres? Bueno. Es que te cultivaré o loco. Nada, Germán. Yo creo que ya tú la conociste lo suficiente porque hay unas mujeres que están desesperadas por conocerte aquí atrás. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. ¿Tú quieres conocer otra? Yo no conocí otra que tenga mucho dinero. No, ¿cuál? Pero mira. Ay, el dinero. ¿Tú me tienes que elegir a mí? A ti, si te lo elegí a ti. Claro, porque yo te dejé mil pesos. Y a ella, yo te dejé mil pesos y a ella. ¿En a dos? Yo te, mira, yo te dejé mil pesos. Mira, Germán. Ella está aquí, Germán. Germán, te voy a quitar los mil pesos. Ay, no, ya, ya, soltame el banda. Dame banda. Dame banda. Dame banda de camión y de todo. Nada, pues déjalo conocer a otra gente. Está bien, bye. ¿Ya tú sabes que tienes que elegir a mí? Está bien, te voy a elegir a ti. ¿Qué es lo que es Germán? Vamos a dividirnos, la una y una. ¿Una y una? Sí. ¿Sí me da cuarto? No, tú te quedas con una y yo con la otra. Dame, dame. ¿Qué te de qué? Si tú me das trigo, ¿cuánto? ¿No te quedas con una y una? ¿Cuánto? Piénsalo, Germán. Vamos a usar doscientos mil pesos. Pero, ya. Ya, ya, ya. Ya hablo, Germán. Germán. Pero yo te he dado pila, ¿cuál doy? ¿Y la mujer te ha dado cuatro? No, tú me has dado dos y medio, Germán. Demasiado 15. Fueron trescientos, Germán. Trescientos. Saca más, saca más. Sí, claro. Saca de dos mil, aunque sean. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, espérate! Son falsificados. ¿Quieren a Goku atrás? Germán, ¿quieren a Goku? ¡Para el bolsillo de Doraemon! ¡Para el bolsillo de Doraemon! Ahí nada más entran y no salen. Ahí no sale un maluco. ¡Ay, eso! ¡Ay, mi hermano! ¡Está bucho, Germán, tú! ¡Mira eso está hinchado ahí! ¡Esas tarjetas son mías! ¡Ay! ¡Dame ver algo, Germán! ¡Las tarjetas son mías! ¡Echa para allá! ¿Arreglaste el micrófono? ¡No, no! Micrófono, porque acabo de vivir pensó. ¡Las tarjetas son mías! Bueno, vamos a presentarte a otra, Germán. ¡Ah, sí, otra! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay, Germán! ¡Ay! ¡Esa era de los cuartos! ¡Saludos! Hola, Germán, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Yo te traje un regalo. ¿Cuál regalo es ese? ¡Ay, cuál! ¡Ay, qué doloroso! ¡Ay, qué doloroso! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Ay, Dios! Eso fue lo que yo hice en la banca hoy, vendiendo números. ¡Hombre, ¿dónde está pano? ¡26 pesos! ¡Ay, Dios! ¡26 pesos! ¡Esta banca no está de nada! ¡Esta banca! ¡Es humanísima! ¡26! ¡Espérate, Ana! ¡Espérate, espérate! Yo creo que me quedó algo. ¡Espérate, porque eran más! ¡Ey, Germán! ¡Ah, mira, cinco más! ¡Bueno, no puede ser más! ¡31 pesos de esta mañana! ¡La situación está difícil! ¡Quién es esa banca de ahí! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡31 pesos de esta mañana! ¡Hasta las 8 de la noche! ¡El lado que te está ahora! ¡¿Qué de eso?! ¡Huele, los géneros! ¡Oye! ¡Huele ese menudo, eh! ¡Fárbaro! ¡¿A qué huele?! ¡¿A qué huele?! ¡A sudor! Porque yo tenía en una banca trabajando el día entero. ¡Huele a miseria! ¡Huele a miseria! ¡Huele! ¡Quién es esa banca de ahí, mujer de Dios! Oye, ¿qué vamos a hacer? ¡Dime! Yo voy a quitar la banca. Pero tú me tienes que mudar para Walé. Y me tienes que mantener. Y yo te voy a dar unos hijos bonitos. Mírame el pelo. Y el color. Y con eso yo te voy a pagar. ¿Cómo así? Repítemelo otra vez. Oye. Yo voy a quitar la banca porque no producen a 36 pesos. Fue lo que yo hice en el día entero. Yo ni siquiera me he desayunado ni he comido. ¡Ay! Y yo te voy a dar dos muchachitos bonitos. Tú me vas a mudar para Walé y con eso yo te voy a pagar. Con dos muchachitos. ¿Quién va a pagar la cancha después? ¡Ay, espérate, espérate! Yo tengo una tarjeta también. ¡Ah, tengo una tarjeta! Mira. ¿Cuánto dan para eso, por eso? Es del supermercado, no sé. Hay que pasarla para que te den descuento. ¡Ay! ¿Cuántas tarjetas tienes, Walé? Pero mira, de esas te van a llamar del banco porque yo las debo. Si tú no me las quitas ya. No, 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 es un problema. Es tuya. Ay, gracias. Pero mira, yo las debo, esa tarjeta, ¿es para que tú me ayudes a pagarla? Yo creía que era para mí, oye, tú ahora. Qué bueno. Germán, tú debo esa tarjeta, Germán. Que la tarjeta tienes que pagarla, que no es mía. ¿Y entonces? Es para que tú me ayudes a pagarla porque no tengo dinero. Tú te digas tanto saliva que continúo hablando con ti. Pero yo te di 36 pesos. Me canso ya, me canso de hablar contigo, tenés que darme. Pero yo te di 36 pesos. Eso no corría nada, 36 pesos. ¿Y qué hacemos? Pero está bien, mira. Eso la pago con telguita de agua, brilla. Pero escúchame. Está bien, yo no tengo dinero, pero soy bonita. Si eres bonita, eso sí. ¿Ya? ¿Eso es suficiente? ¿O no? No, me gusta el locuario. No me gusta la bonitura, el dinero. Soy amante del dinero. Está bien, escúchame, mira. Y cuando tú vayas a tener tus hijos, si tú los tienes con una que no es tan bonita, ¿van a salir feos? Pero están bonitas. No, no están bonitas. Pero me gusta que tengan cuarto dinero. ¿Y? ¿Tú creías que tú tenías dinero? Eso te elegí a ti. ¿Por qué? ¿Era con 6 pesos? ¿Por qué tú creías que yo tenía dinero? Porque te vi como muy, muy clásica. Las apariencias engañan. Esto es muy clásico. Las apariencias engañan. Yo lo que trabajo en una banca, ¿qué hago? La banca no produce, mudame. Mira, tú puedes salir a limpiar zapatos para los dos. Tú, lo que tú consigues, tú me mantienes. Y cuando tú salgas a la calle, tú vas a salir con un mujerón. No, 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 no. Pero no tengo. Dante, 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 pajarito volando. No tengo. ¿Qué hago? Herman, empeñale el reloj. Porque hace un trabajo bien. ¿Qué? ¿Qué? Porque hace un trabajo bien. ¿Qué? Porque hace un trabajo bien que produzca dinero. Y después vuelve. ¿Cómo qué? ¿En qué tú crees que yo puedo trabajar? En un bar. ¿En qué? En un bar. ¿En qué tú crees que yo puedo trabajar? De vol, de vol. ¿Puedes trabajar? ¿La discoteca? No, discoteca no. No, discoteca no. Eso es corrupción. Es un trabajo digno. Un trabajo digno. Una casa y familia. No, 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 no. Un trabajo digno. Una casa y familia. Sí. Pero ella no se limpia. ¿Tú le enseñas? Pero busca una que te enseñe a limpiar. Pero si no, tengo que lo voy a dar. No, tengo... Eso que yo te di a ti fue todo lo que yo te di. Yo vine a darte mi amor. Porque dinero yo no tengo. No tengo dinero. Vine a darte todo mi amor, mi corazón y mi cariño. Con 36 pesos. Dame cariño. No entiendo ahora. No, porque eres un interesado. ¿Ale, te lo único que te importa es el dinero? Sí. Me gusta la mujer y el dinero. Pero yo soy una mujer. Sin dinero. No me gusta casi sin dinero. Pero está negada, güey. Pero ¿por qué? Está bien, mira, yo voy a aprender a limpiar. Sí. Y me voy a conseguir un trabajo en una casa de familia. Pero primero tú me tienes que mudar. Y tienes que elegirme a mí. Y después tú me eliges, entonces yo lo hago. Mientras tanto no. También. Claro, ¿verdad? ¿Y tú sabes limpiar para que tú me enseñe a limpiar? Yo sé la vainodoro. ¿Cómo tú la vainodoro? ¿Cómo tú la vainodoro? Buenas noches. Por fin algo de comer. No, todavía no está, pero traje el platolán. No, todavía no está. El señor ha pedido bien en una entrada. De un cho su y su sé. ¿Qué? ¿Un qué? ¿Yo fui su sé? Sí. Eso es lo que estoy diciendo en inglés. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Correcto. Correcto. Ok. Eso lo voy a gastar. Ah, ella. Mira, de paso. Estamos necesitando una gente ahí para que trabaje de diswashes. ¿Ahí? 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 De diswashes. ¿Ahí? 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 Siete mil quinientos al mes, ¿sabes? Siete mil quinientos al mes, ¿sabes? Siete mil quinientos al mes, oye, dije siete mil quinientos al mes. Ay, qué ching de cuarto. ¿Verdad? No, no. No, 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 cojo, ¿verdad? Eso no ocurre. No. ¿Y cuánto? ¿Cuánto tú crees que yo puedo cobrar? Trescientos mil pesos. Sí, me da trescientos. Que todo está caro. Todo está caro en la vida. Tengo caro esos platos. Vengo ahora con ellos. Desea agua, jugo, refresco. Págalo estos cientos mil pesos ya fue el trabajo. ¿Qué? Trescientos mil. ¿Qué le voy a pagar? Claro. Págalo. Ah, eh. Se corta. Ya vengo, eh. Un poco de la madre. Trescientos mil pesos. Págalo. Herman, dime, ¿qué vamos a hacer entonces? Dime, tú me vas a querer así en olla y sin dinero y cogiendo calor en una banca. Te voy a querer. Igual, ¿verdad? Sí. Porque el dinero no lo es todo. No, el dinero no lo es todo. De verdad, yo estoy entendiendo esto tuyo. Herman. El dinero no lo es todo. Herman, ¿te dejo esa o te la cambio? Si me dejo esa o me la cambio, es que esta tengo olla. No se entiende. ¡Cómbe otra! ¿Y si la otra también tengo olla? ¿Qué tú vas a hacer? Porque por lo menos yo tengo trabajo y si la otra ni siquiera trabaja. ¿Te va a joder? ¿Ni siquiera trabaja? ¿Y si la otra no trabaja? Bueno. ¿Qué tú haces? Porque por lo menos yo trabajo. ¿También es que trabaja yo entonces? ¿Te la cambio? Tú no vas a ver ni siquiera que yo cena. Yo no he comido en el día entero. Te la cambio. En olla. Me va a tocar pagar si come conmigo. Ah, sí, es verdad. Ah, me va a tocar pagar y yo no quiero pagar. ¡Búrcame otra! Germán, tú eres muy exigente con las mujeres. Eh, que me gusta mucho el dinero. No, tú no puedes decir así, el amor y el amor. ¿No te gusta el amor? El amor me gusta y el dinero. Contra, Germán, pero la partida... Mira a ella, qué bonita. También, pero antojito tú le dices lo mismo, Germán. ¡Qué linda! Así viéndola. ¿Tú crees que tiene dinero? Bueno, yo creo que ella tiene dinero, sí. Para mí, sí. ¿La pasó, la pasó? Pásala. Venga. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Guau, Germán! ¡Guau, Germán! ¡Qué filete le va a comer! ¡Ay, guau! ¡Qué filete! ¡Ay, guau! 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 ¡Ya lo mire! ¡Ya tiene cuajas y sí! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¿Quién lo vio? ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! Mira, yo te traigo un regalo. ¡Ay! ¡Y guau! ¡Cuánto es esto! ¡Ay, Dios! ¡Qué seto! Son dólares, dólares, gente! En dólares. En dólares. En dólares. ¡Ay! Eso lo cambian. ¡Sí! Hay que llevar tu peso y eso. No necesitas cambiarlo porque tú y yo no vamos para Nueva York, baby. Y esto, ¿cuánto es? Esta. Son cien dólares que hay. Esto. ¡Eso! ¡Eso llémalo, güey! ¡Eso llémalo, güey! ¡Eso llémalo, güey! ¡Eso llémalo, güey! ¡Eso llémalo! ¡Eso llémalo, güey! ¡Eso llémalo, güey! ¡Eso llémalo, güey! ¡Eso llémalo, güey! Son diez pesos, venga esa. ¡Diez pesos! ¡Son guencos! No, güey, güey! No te lleve detrás, eso. Yo soy envidioso porque ya... ¿Cómo te llé培an eso? Estoy santoy. Ay, sí. Por favor, mira. El bolsillo, chas. El bolsillo, me lo cogen. Mira, y aparte del dinero, a ti no te gusta más nada. ¿Qué te gusta? No me gusta para nada. Aparte del dinero... Me gustaría. Una cadera de oro yo te la doy un reloj de oro yo te lo doy un guillo de oro te lo doy yo te doy todo lo que tú quieras y te doy otra cosa también el plátano que no te funciona te lo voy a poner a funcionar es nervioso que le he brisao de oro salina de oro una cosa es esto le he traído un extracto natural de ácido importado venido de chinola el cual es un jugo de chinola yo le dije así porque la ella paga usted sabe porque ella tiene cuartos extracto de yo te pago yo te pago yo te pago yo te pago yo tengo mucho dinero mi amor no te preocupes buen provecho pueden degustarlo pero pregúntale cuánto vale eso cuánto vale bueno aquí tengo un trago de aproximadamente 750 pesos oye pero por la noche del 2x1 yo te lo pago mi amor no te preocupes yo tengo mucho mucho de todos lados vamos a tomar entonces vamos a tomar vamos a tomar brindas por que brindas 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 por nuestro amor brindas por nuestro amor ay 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 aguántala 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 esta bueno gente esta bueno esta rico esta rico esta es una maldad pobreita es caro si esta pobreita no hay esa cosa no hay esa cosa eh nos ha regalado que yo te dije si ahorita ahorita si ahorita yo te lo doy y te doy otra cosa ajá está bien ¿Quieres las dos cosas? quiero las dos cosas ah está bien cuando lleguemos a la casa tu me vas a mudar verdad si está bien hermano y tu das masaje tu das masaje tu doy masaje también mmm qué tipo de masaje masaje del constructor qué tipo de masaje tu das qué tipo qué tipo si acariciándola por todo el cuerpo asi si caricia pero con aceite sin aceite así al pelo al pelo al pelo al pelo es mejor que con aceite oh y esto de aceite el pelo es eso quema eso quema Tú me pones a hacer el cielo, así al pelo, el baradonero mío. ¡Ay! ¿Tú bailas, Germán? ¿Tú la llevas a bailar a ella? Porque a ella le gusta bailar. Yo lo que se baila es de berengue. ¿Tú? No se baila salsa, ni reggaeton, nada de eso. Yo te enseño. Ah, tú me enseñas. ¿Tú sabes bailar bachata? Yo te enseño. Lo que tú no sepas, yo te lo enseño y lo que tú no tengas te lo... Y el baile del perrito, Germán. ¿El baile del perrito, Germán? ¿El baile del perrito? El baile del perrito. ¿Ese lo dejamos para noche? Sí, para la intimidad privada. Tú y yo. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tú le vas a hacer, Germán de noche? ¿Qué tú le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? El Chucky Chucky. ¿Cuál es? El Chucky Chucky. ¡Ey! ¡Ey! Germán, ¿y tú le vas a pagar a la universidad a ella? Sí. ¿La universidad? Sí. ¿Cuánto cuesta la universidad? 300 mil. Tengo 300 mil. Bueno, ¿con qué fuerza se la pagaré? Por eso eres famoso en las redes. Tú tienes tu cuarto. Después te llega el banco. Lo sacamos. Lo sacamos. ¿Oye? ¿El qué? Los cuartos. ¡Ah! 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 Y otra cosa. ¿Oye, Germán? ¿Eh? Podemos sacar los cuartos y otras cosas también. Y otras cosas las podemos sacar. Exacto. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La tarjeta es crédito, ¿verdad? La tarjeta es crédito, ¿verdad? La tarjeta es crédito, ¿verdad? La tarjeta es crédito. Germán, pero yo no te voy a manejar, ¿no? ¿Eh? No te voy a manejar, ¿no? No te voy a manejar, ¿no? Entonces, todo lo que tú quieras. ¿En la segunda cita? Sí, ¿a dónde tú me vas a llevar en la segunda cita? Mmm. Te voy a un hotel. ¿A cuál? El hotel Lina. ¡Sí! El Lina, la voy a llevar. ¿Es verdad? ¿Y qué va a hacer ahí el hotel Lina? A darle el toma. ¡Vaya, pa' ya, bandida! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Y tú crees que tú aguantes? No. yo lo aguanto, bueno que dificil que dificil me la puso esta dificil Germán aquí hay una que dice que tiene mas dinero te la cambio cambiamela si, si tienes mas dinero no cambiamela por favor eres tu ay si vea que filete me voy a comer Germán y ya por ella te dio dinero y tengo mas ay dios que la cambié por ella y que hago Germán te voy a dar otra cosa enséñalo si tu tienes o en verdad enséñamelo mi cartera no yo te voy a dar una tarjeta pero te la voy a enseñar porque tu me tienes que llevar a la segunda cita en el hotel y ahí yo te voy a dar mas yo te la voy a enseñar la tarjeta? si como así enseñamela? a enseñarte la que la veo con los ojos para que después de una segunda cita tu me lleves y yo te la voy a dar oye enseñamela ay dios oye no aparece ella aparece me da like yo te la enseño y en la segunda cita tu la ves mas de cerca y ves otra cosa me la vas a dar la tarjeta yo te voy a dar todo lo que tu quieras mi amor la tarjeta y el bifond me vas a dar la tarjeta en el bravo la del bravo no esta nuevecita la nueva la del bravo no es roja no es roja la del bravo de que color es la del bravo de que color? el del bravo esto no es del bravo mi amor mira te la voy a enseñar en el del es como dinero que tiene la marca de del banco él conoce lo suyo de la cambio o no porque la otra cambia se le ve que tiene el pilete el cuarto de la cambio de la cambio ya lo tiene aquí como ella los cuartos que me dijiste si verá cambia ay dios qué hago ahora decisión que es difícil ver a tu sitio díselo sin mirarla dile que se vaya sin y no la vea para que no te duela como tú mira por otro lado le dice vete porque no te duela hay no que decir para tan poniendo como quiera tú verás dinero este no le dolió pero no le dolió pero no le dolió que te saque el dinero pero pregúntame mi nombre como ay dios mío que ahora le pregúntame el dinero como es tu nombre me llamo natacha como natacha el nudo de germán guaré y el garaje de social ay 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 famoso tú tienes un nombre muy bonito si tú también sabes que me gusta de ti el que tu color de piel color de piel y el tuyo también me gusta tu color de piel me gusta más que el mío pero el tuyo como que más exótico como que tienes algo como que me prende como que eso quiere decir que hacemos una combinación bonita no es una combinación bonita se da un bonito la niña y los niños verdad que sí sí pero primero te habló de cobalto te va a beber dinero mi amor eso va pero conóceme mi amor eso va pero conóceme por eso voy a dar el banco alé que vivo en cualé y mira tú eres un hombre detallista a mi me gustan los hombres que sean detallistas dígame que yo hago mi trabajo el que? limpia botas es verdad ah yo te puedo ayudar a mi me gusta eso limpia zapatos es verdad a mi me gusta ser organizada o sea podemos poner un negocio una empresa que tú dices podemos ponerla está bien bueno yo no vivo aquí yo estoy de vacaciones yo vivo en Boston si si tu quieres hay papeles hay papeles si tu quieres te puedo llevar conmigo a ver si lo vamos pa y esta misma noche lo vamos claro vámonos si tu quieres yo le llevo a por México que te la besa es por México que me gusta por México son 15 dólares por limpia zapatos no 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 tienes que casarte conmigo así no el casado primero es verdad lo hacemos mañana en la mañana y nos vamos ay 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 pero para que te mueves conmigo si y tienes que hacer lo que yo quiera ay en la noche a mi me gusta tu sabes si 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 el mando de dinero oh my god yo te puedo depositar a ver a ver o te enseño mi tarjeta pues deposito la tarjeta si como así depositando los dinos de los cuartos el no tengo una cooperativa el no tengo una cooperativa yo no puedo mi tarjeta mi tarjeta si la tarjeta si pásame la cartera a corazón para darle una de mi tarjeta ok oye el no tengo una de mi tarjeta es fue mi yo estoy en songbook si 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 dale 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 áh que nadie lo veis ...te la voy a dar cuanto se le estre te lo va a pasar ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¡Esa del Bravo también! ¡Sia! ¡Aunque sea del Bravo! ¡Eso está ahí! ¡Esa del Bravo! Esa tú la pasas ahí no picas. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¿Se van a tomar eso o…? Yo no me lo quiero tomar, eso como que tiene una mosca, tiene unas cosas adentro, y yo quiero… Yo me lo hago todo entonces. Ok Ok ¿Puedo tener otra, por favor? Si, ¿Quieres? Oh, oh, I gotcha, I gotcha, I gotcha Oh, sir, sir, sir 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 Oh Oh shit Oh shit No, no, no No te la de la corazón que tiene algo malo Sí No Me quedé así mirándolo Y lo dije ahí de una vez ¿Puedes fotografar inglés? Oh, sí No es bueno Si Aunque tengo una boca, me lo voy a beber Lo que no va a tener gorda Claro ¿El vaso? Ok 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 ¡Gelman! 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 Yo creo que tú no lo sabes, pero yo como mucho ¿Comes el gusto? Sí Y tú te bebiste los dos jugos, tú no me daste nada a mí Tú tienes que tener una boca Por eso me lo bebí Tenía que dárselo a él y búscame otro Eso quiere decir que tú no estás pendiente de mí Yo creo que no nos podemos casar No nos podemos casarnos, yo lo siento Tenía que dárselo a él, es verdad, y búscate otro Ah Tú hice mala Pero dime mi amor, corazón, dímelo así Mi amor, corazón de tu Todo lo que tengo amigo es tuyo Herman, Herman, pero mira, ella no te ofreció cuarto y te está hablando mal ¿Qué tú vas a hacer respecto a eso? ¿Con respecto a eso? ¿Cómo así? Ella no te está ofreciendo cuarto y te está hablando mal y es que no se van a casar Yo te paso una teleta Pero ¿Cuánto dan por esa teleta? Yo creo que no dan por 150 pesos Claro que sí, esa teleta no pita ¿Vas más? Sí ¿Cuánto dan por ella? Muchísimo, pruébala, en dólares ¿Cuánto? Pero si tú quieres, vamos a la tienda ahora y compramos lo que tú quieras Ah, sí, también Lo que tú quieras ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú necesitas ahora? Tú necesitas telas originales, que los tengo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Camisas largas cortas ¿Qué más? 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 ¿Eso se te compra? ¿Se te compra? Conteras para guardar los cuartos ¿Qué más? ¿Qué más? Sombrero bonito es ponerse rojo dentro de estos colores sombreros ¿Qué más? Necesito cadena de oro, ni yo de oro ¿Qué gusta la cadena de oro? Y una serie B necesito ¿Una qué? ¿Una apartamento? ¿Una apartamento? ¿Una apartamento? Sí ¿Tú quedas una CRM? Sí ¿Tú quedas una CRM? Sí ¿Tú quedas una CRM? Sí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Helman! ¡Helman! Pero cántale una canción ¡Helman de la tuya! Juanito Arimaña te canto De la tuya Cántamela, cántamela ¡Helman! Juanito Arimaña te canto ¡Helman! 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 Todo lo comentan ¡Helman! 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 ¿Tú tienes canciones? tú tienes más canciones tú tienes tuya wow pero la romántica yo me sé yo me sé el coro de la iglesia vamos a cantar el coro de la iglesia entonces nos fuimos ahí cuando el pueblo del señor ah 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 ¡Voy! 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 Gracias por disfrutar La hora loca. Estamos aquí para servirle. Perdón señor, ah, you talk in English, right? Yeah. So, right now I don't have any baths or drinks. You know what I'm saying? And you don't have water. I don't have water, I don't have jars, I don't have dine, I don't have nothing. You know what I mean? But right now I will forget you, I don't know, maybe some beer. Yeah, I can have some beer. Yeah. You have beer, I don't have beer right now. But it's good, I mean, I'm talking. So, if he goes, you talk about a mini camera. You're asking how to use it in a 2? What else? I tell people to speak English, you want me to help them. I'll teach you, I'll teach you, but we're in English. I'll teach you. I'll teach you. I'll teach you everything. You're gonna give me a rival. I'm going to give you a rival. I'm going to give you a rival. Yeah. You are very creative, mesero. todo lo que tu quieras yo te lo doy Hedman tu sabes besar en ingles, porque tu tienes que besar pero tienes que besarme en el cuello que hay que a mi me prende ahí en el cuello como se besa ay 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 me estoy enamorando me estoy enamorando te estoy enamorando yo quiero estar contigo ya vamos a estar ahorita nos vamos juntos ella suelta la otra ya te quieres la otra estás rápido el que tiene cadena que paso con ella Germán ahi tiene cadena de oro tu no la ha visto ay yo quiero verla y ella no 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 si tiene esto de oro la otra que tiene su cuarto y la tarjeta devuelvesela entonces exacto mi tarjeta y mi sentimiento no vale mi sentimiento no vale cuando llegue lo que tu estas diciendo que quieres ver la otra me duele me duele oye me duele quiero mi tarjeta ay que va a hacer o te va a quedar conmigo ve que te he frisado al bobo no ¿tienes que quedate conmigo? yo te voy a resolver la vida bueno bueno ¿que haces? bueno ¿que haces con este caso? no eres que sabes tu tu eres el hombre de la decisión ok devuelvele su tarjeta entonces la otra tiene cadena de una Porsche devuelvele su tarjeta y ya Germán porque. te la voy a dejar por ahora te la voy a dejar por ahora pero tiene que elegirme a mí que si no te la quito ya te colegio a ti y todas esas mujeres y todas esas mujeres el más igual que da ella me dio la tarjeta y cuál es que tú me vas a mí a ti me diste mil y trescientos al final quédate conmigo que se perdió te tengo otra yo creo que esa es una invitada especial y ámala pasarme cero yo creo que hay ay 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 y ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? Hágaselo de nuevo, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Chuleta ahumada. Todo lo que tú dices. Esa es la comunicación de lo que vas a comer a continuación. Te lo voy a traer como entrada. Yo soy el primero. ¿Qué tú me vas a decir? ¿Tienes dinero desde que yo estoy en olla? ¡Claro papi! ¿Que tú quieres un apartamento o una serie B? Dinero. ¿Dinero? Dame efectivo. ¿Cuánto tú quieres? Doscientos mil pesos. ¿Y por qué tanto, Germán? Dame doscientos mil. ¿Doscientos mil tú coges? ¿Y nos vamos? ¿Y nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? ¿Y qué tú me vas a hacer en ese hotel? ¿Qué tú me vas a hacer en ese hotel? ¿Qué tú me vas a hacer en ese hotel? ¿Y qué tú me vas a hacer en ese hotel? Oye, vamos. ¿Me vas a cortar hoyos, Germán? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, qué rico! Dame doscientos mil para que robamos. Yo te lo voy de allá afuera, papi. ¿Germán? ¿Dámelo aquí? ¿Aquí? Yo te lo voy de allá afuera, mi amor. Germán, pregúntale qué hace. ¡Ay, Germán! Germán, pregúntale qué hace. ¿Qué le hace? Yo te voy a hacer la rococada, la bola mágica, la media pasta de jabón. Me lo voy a tragar entero. ¡Ay! No puedes dejar nada, Germán. ¡Ay! ¡Eres todo el que sabe! ¡Ay, bandido! ¡Se lo haces en trabajo, bandido! ¡Ay! ¡Germán, tú eres un bandido! ¡Ay! Dame un besito, papi. ¡Hey! ¡Germán! ¡Germán! ¡El dinero, Germán! Germán, ¿lo cuándo? ¡Cállame! ¿Allá afuera? ¿Aquí? Allá afuera. ¿Para qué va a querer hablar? No, porque yo voy a pedir taxi y nos vamos a ir. ¿Oye, anda bien? ¿Está la silla? ¿Anda bien? Sí. Oye, ahora. No, pero yo tengo el carro allá en mi casa. Pero nos vamos en un taxi tú y yo. Tú te vas adelante y yo me voy atrás para que no nos vean. Te sube, papi. ¡Ay! ¡Esta hermoso! ¡Esta bello! ¡Esa tetica! ¡Esa tetica, papi! ¡Esa tetica, papi! ¡Son muy chiquitas! ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos sí o no? Tú eres el que sabe. Pero por ver efectivo, que lo vaya. ¿Pero qué te lo ve de allá afuera? ¡Ey! ¡Llegó a la cena! ¡Ay! ¡Pica pollo! Ya tú sabes. No. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¿Cuántos días tienes ese pica pollo? ¡Ey! ¡Ey! Lo aprovecho. ¿Eh? ¿Te lo voy a ir de la boca? ¿Cómo oye? ¡Ey! ¡Boom! 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 Siento en general, tengo la barriga muy gratis, quiero hacer nada. Quiero fruta. El dieta es el gel. Fruta. Yo soy tu frutita, papi. El ai. El ai. El ai. El ai. Tu le puedes dar confianza. Yo. De cualquier modo de plato. Vamos a dar un frutico. Prometo. Puede... Ay, pero ese fruto está... Está tieso. ¿Cuántos días tienes en ese... Ay, conmigo sí, ¿verdad? Conmigo sí. Ay. 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 Herman, pero no se matiquen esos fritos. Es un gofe. Es un gofe. Es un gofe. Es un gofe. Es un gofe, hermano. ¿Cuántos días tu crees que tienen esos fritos ahí? Unos 50 días con esa ficha ahí guardada. 50 días. Prueba el pollo, hermano. Agárame el micrófono de nuevo. Es una camada de camufrero. Es una camada de camufrero. Es una camada de camufrero. Es un gofe que tiene. Ya ha comido frutos, era mejor. Le mande... La mande el barco con cemos. La fruta. Le mande el barco con cemos, la fruta. Y una vez. Todo bien, señor. Todo bien. Agua. Te ha jugado. Te ha jugado. Se veno. Se veno. Y le gusta. Paso con el huevo. Perfecto. Me agrada su carne, ¿todo bien? Yo sí, ¿verdad? ¿Me agrada esa carne? Sí, sí, sí. Estamos teniendo problemas. ¿Qué? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, ya que es medio aquí! ¡Ya que es medio aquí! ¡Ruiga, por favor! ¿Cómo tú quieres ir? ¡Hola! ¡Hola! ¿Eh? ¡Hola! ¿Te va a ir moviendo? Te va a ir moviendo. Me quiero ir con ella mejor. ¿Con cuál? Con la blanquita. Me quiero ir mejor con ella contigo. ¡Ve acá! ¡Vamos a YouTube! Ella no puede hacer hoy y yo sí. Ella no puede hacer hoy y yo sí. Tienes que hacerlo con ella. Pero que ella no puede hacer hoy. Espérense, espérate. ¡Ey, ey! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, no! ¿Qué está pasando aquí? ¡Para nada! ¡German, pero que tiene su dinero! ¿Cuánto tú quieres? ¿Va de 300 mil pesos? ¡Claro, papi! ¡Ay, ay! ¡Oh, wow! ¡Entonces! ¡Eh! ¡Nos vamos! ¡Quéooo! ¡No, no, no, no! ¡Eso, papi! ¡Claro! Yo soy la del dinero. ¡Eso pero parejo! Pero yo no tengo dinero. ¿Cómo yo voy a tener dinero aquí en mi cartera? Esa hay que tenerlo en el banco, papi. ¡Tú sabes! ¡Ay! ¡Ay, Germán! ¡Lo estás buscando! ¿Quiere una de dos mil? ¡Sí, claro! ¿De dos mil la quieres? Nada más te digo que él no devuelve Primero tú me vas a tener que hacer la vaina y después yo te lo doy ¿Al qué? Y no para las cabañas Tú y yo, solo Tú dame los dos mil Sí, no, los doscientos Doscientos mil Claro, tú lo que tienes que mudar conmigo, tienes todo ¿Mudarme contigo? Claro, tienes que mudarte conmigo Porque son doscientos mil ¿Para bubu? ¿Qué hago? Germán, mira a todas las mujeres que tenemos aquí Al final, ¿cuál fue la que te gustó? Yo solo te digo que en un día, como mínimo, yo me gano de doscientos a trescientos mil pesos Como mínimo ¿Trescientos mil pesos? Sí, como mínimo En un día Será verdad, será verdad Si ella lo dice que es verdad Claro que es verdad Se lo creo Vamos a ver la tuya, porque esa es la que tú dices Vamos a ver la mía, ahora Bueno, ella gana trescientos mil Pero yo tengo un negocio mío, propio El mío también Un negocio familiar, se llama Miguel Sport ¿Miguel Sport se llama? Sí, es una banca de apuestas Se genera mucho dinero ahí Deportiva ¿Cuánto tú ganas? Más que ella No lo voy a decir en cámara ¿Qué vamos a hacer? Otra cosita, yo también tengo residencia Yo también viví en Estados Unidos Yo viví en Ohio En Ohio yo vivía ¿Y ahora? ¿Dónde estás viviendo? No me mudé aquí, pero no podemos ir ¿O tú quieres España? Estados Unidos ¿No quieres euros? Sí Ah, pues para España Bueno, Germán, falta uno Bueno, papi, yo te voy a llevar para Haití Échate tu brujería Y todo, amarrarte Para que te quedes conmigo Porque si te vas con ella, como quieras Yo te voy a amarrar No, ay Yo no lo voy a permitir No lo voy a permitir Sí, yo te voy a echar tu brujería No, yo no lo voy a permitir Me voy a escribir el nombre tuyo en los pies Y te voy a amarrar Y tú vas a venir y pon de mí Y te vas a pisar dos veces, héroes Madre ¿Te gustaría que ella te amarre? No Ella, yo te gustaría que me amarre Las dos Yo cobro más que ella Yo cobro más que ella Y en lo cual no te van a salir ahora mismo Tú saliendo de aquí Ay, Germán Te voy a la depositando No, yo ya lo tienen ¿Qué yo lo tengo aquí? ¿Va a coger lucha para allá? No cojo lucha ¿Va a coger lucha? No Te llevo de una vez Comprate un carro de mañana Me quedo con ella ya ¿Y usted quiere quedar de un lado? Te voy a echar tu brujería mañana Germán, al final, ¿con quién te vas? Con ella Aplausos para la ganadora ¡Qué bono vez que te llevaste, Germán! ¡Bravo, Germán! ¿Pueden pasar por gol? No, no, no Germán Dicen las mujeres que le devuelvo a todo lo que te dieron Todo lo que te dieron Ella nomás te dio esta agenda Bueno ¿Pubo de suave mío? Mi amor, pero ella tú no necesita eso Yo te di como 10 tarjetas diferentes ¿Cuántas? Yo te di como 10 tarjetas diferentes ¿Y te di un carro? ¿Tú quieres más? ¿No fueron como 10? Sí, fueron como 10 Ah, sí, fueron como 10 Y te di un carro Y te di un carro Ofrecele pica pollo, Germán Que le ofrezca Come pica pollo A ti, mi amor, te quiero comer Ay, ¿cómo? No, ya soy personal Besos mi gente Besos, besos, besos ¡Ay, qué nada! ¡Ay, no llega! ¡Ay! ¡Aplausos para Germán! un mensaje a mi público que lo quiero mucho a todos llevo en el corazón no busquen problemas en la calle estén tranquilos en la calle que esto no está para andar en la calle buscando problemas busquen de Jesucristo que es el único camino que hay busquen de Jesucristo el que lleva la verdad de Jesucristo y a la vida ¡Hepo Policía! ¡Hepo Policía!